¿Qué hay gente? Soy Roto Bennington con hoy les traigo una reacción al primer capítulo de Helsing The Dawn. Todo lo que sé es que es una precuela, no sé si son los eventos de hace 50 años o qué, pero bueno, estoy interesado, siempre es bienvenido más Helsing. Ha pasado poco más de una semana desde que terminé Helsing Ultimate, así que dentro de todo recuerdo lo que sucedió, aunque como es una precuela no necesariamente creo que haga falta. En fin gente, mi versión del capítulo dura 9 minutos con 7 segundos, es versión Blu-ray. Quiero que tengan en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Dichos subtítulos van a ser en español o inglés dependiendo de cómo los consiga o cómo los pueda extraer en cuanto a idioma. Y bueno, sin demasiado más que decir, vamos a estar comenzando. Gente, sincronícense conmigo. Si quieren obtener acceso temprano al próximo capítulo, varios días antes de su publicación oficial, los recomiendo volverse miembros del canal a través del botón que es unirse debajo de este video. Eso sí, el acceso temprano funciona de esta forma. Cuando este capítulo sale público, ya tienen acceso al siguiente y así sucesivamente, cada vez que sale público. En fin, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. Sinconícense conmigo en 3, 2, 1 y play. Si les gusta la reacción que están viendo, no olviden dejar un like en el video. ¡Oh, Walter! ¡Oh, nunca está de más verte! Oh yes, esas todas son muy badas. Tiene su punto. Oh, que toma. Ok, tí. ¿Es el padre de Integra? ¿Es Van Helsing? Cuando vienen en cantidades. ¿Es el padre de Integra? ¿Es el padre de Integra? No parece muy impresionado este tipo de anteojos Si, tiene que ser... Obviamente, tiene que ser Van Helsing. La ropa es la misma que usaba Mucard. No, 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 no. Oh, yes. Oh, Dios. Perturbador. ¡Experimentos everywhere! Perturbador. Oh, de quien nos habían hablado. ¡Gracias! ¡Gracias! Perturbador. Perturbador. ¡No, Dios mío! ¡Gracias! Tiempo sin verte, men. ¿Pero tienen ya suficientes ghouls o vampiros listos para este combate? ¿Pero tienen que ver? Esa es una forma de entrar Y queda para el próximo capítulo supongo ¿Quedan créditos no más? Sí, definitivamente quedan créditos no más Ok gente, fue un buen primer capítulo Tengo entendido que son tres Creo que todos son más o menos del mismo largo Por ende a lo mucho veremos Cómo hacen la entrada Y cómo desbaratan los soldados Y facilidades Bueno, del mayor Y el doc Y el doctor Así que veamos cómo sigue la cosa Además, también queremos ver Quiero ver, mejor dicho, a Luke Arden en acción Y nada, nunca está de más Volver a ver a Walter En su mejor época Realmente En fin, es todo por ahora No olviden dejar un like, nos vemos la próxima Chau chau